María Mercedes Un buen día mi son cambió, compró un cachito y me conoció Y al morir un montón me heredó María Mercedes va a servirle a usted, qué ricos son el que bailo yo El baile que alivia cualquier dolor, su ritmo calienta mi corazón María Mercedes La vida te prenderá, tú ya lo verás María Mercedes Tu amor me corresponderá María Mercedes Mi felicidad del dinero no compró Pues al hombre que amo no lo tengo yo María Mercedes María Mercedes María Mercedes María Mercedes María Mercedes María Mercedes María Mercedes, pa' servirle a usted, que rico son el que bailo yo El baile que alinea cualquier dolor, su ritmo calienta mi corazón María Mercedes, María Mercedes María Mercedes, María Mercedes María Mercedes, María Mercedes ¡Sí, señor!